Bueno, hemos visto también como esta campaña electoral se ha centrado en dos cuestiones. La primera de ellas, la de drogar al sanchismo, un objetivo del que parece que algunos se han olvidado. Y también el ataque constante, hablando de los pactos entre Partido Popular y Vox, centrando incluso los diferentes debates de los cara a caras que hemos estado viendo en esta cuestión. No sé si le ha molestado alguna más que otra de las mentiras que se han dicho en los diferentes medios de comunicación. La verdad es que ya nos hemos acostumbrado. De hecho, yo quería hacer un matiz. Nosotros no planteamos la derogación del sanchismo, planteamos la derogación del socialismo. El que habla del sanchismo es el Partido Popular. ¿Por qué? Porque quiere indultar al resto del socialismo que ha hecho tanto daño a España. Y, curiosamente, plantea un imposible porque el Partido Popular ha ofrecido a los españoles derogar el sanchismo mientras ofrecía un pacto a Pedro Sánchez. Y como no le bastaba con un pacto ofrecido ante seis millones de espectadores, que nosotros le hemos pedido que retirase la firma de ese documento, lo que ha hecho es ofrecer cinco pactos de Estado. Es decir, el reparto del poder bipartidista de siempre es increíble. Después ver al Partido Socialista acusándole al Partido Popular de estar en un pacto con nosotros. Esta campaña, yo creo que se ha visto una gran manipulación en todos los órdenes del discurso de Vox, una manipulación del electorado a través de la presión de encuestas seguramente manipuladas y pagadas por los partidos a través de sus cabeceras mediáticas. Y no sabría decir qué es lo que más me ha podido molestar. Yo creo que quizá lo más ofensivo es lo relativo a querer calificarnos como el partido de los maltratadores. Eso es terrible, cae por su propio peso. Por suerte muchísimas mujeres no lo creen, llenan nuestros actos, llenan las urnas de votos a Vox, pero probablemente otras mujeres acaban confundidas por ese mensaje tan falsario por parte de la izquierda. Buena muestra de ello es esa sanción de la Junta Electoral a Radio Televisión Española por dar información sobre Vox sesgada. Bueno, es evidente lo que ha hecho este gobierno con las instituciones en todos los órdenes, no solo con Radio Televisión Española, con el Centro de Investigaciones Sociológicas, que debería suponer que se sienta en el banquillo al señor Tezanos, y al que ha puesto al señor Tezanos allí. Lo han hecho con la Fiscalía, lo han hecho con el Tribunal Constitucional, colocando a ministros del gobierno socialista de Pedro Sánchez, lo han hecho utilizando la presidencia del gobierno durante la campaña electoral en las reuniones tanto en la OTAN como en Bruselas. La Junta Electoral ha tenido que intervenir también para decirle al presidente del gobierno que no puede utilizar esos escaparates como mítines electorales. El Partido Socialista no tiene ningún freno en el uso de las instituciones, lógicamente no íbamos a esperar que en informe semanal se hablase bien de nosotros.